Guapangazos al estilo de identidad, mi primo viene llegando el caballo loco Rástale bonito mi primo, que suélese bajo quindón Caballo loco, caballo loco, caballo loco Y para toda mi racita la bandera mi primo Y nos vemos hasta el rinco doceo Caballo loco, caballo loco Caballo loco, caballo loco Música Música Y guapanguamos por todo México Y la unión americana mi primo Suena la identidad Música 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 Música